¿Qué tiene que ver con la justicia? Porque si la policía detiene y detiene, pero la justicia libera y libera, el esfuerzo cae en saco roto. Y acá hay un problema. Nosotros siempre hablamos de la justicia con implicancias políticas. Pero tenemos que empezar a hacerle, poner la cara a los jueces de garantía, a los fiscales, que obligan a los vecinos, a los ciudadanos, a convivir con el violador en el barrio porque no hicieron su laburo. Y además los tenemos que mandar al territorio. Yo en su momento descentralicé. Cada barrio tenía su fiscalía. Pegada a la comisaría. Iban a denunciar a la comisaría, no le tomaban la denuncia, iban al lado a la fiscalía. Ahora, cuando vos tenés a los jueces y a los fiscales escondidos en los tribunales, en los departamentos judiciales, que no van al frente, que no ponen la cara, que no ponen el cuerpo, lo que termina pasando es que la gente convive con la sensación de impunidad. Y ese es un tema en el que también tenemos que tomarles examen. El Consejo de la Magistratura en las provincias y nacional tiene que servir para medir cuánto tiempo tardan en condenar, cuánto tiempo tardan en detener, cómo atienden a las víctimas de delito. Porque si no, lo que termina pasando es que nosotros rendimos examen cada dos años en elecciones. Los que rinden examen una sola vez en la vida, después se amparan en la estabilidad que les da la Constitución para no laburar.